Ya no podés ni decidir, ni creer, ni entender, lo que decís, lo que vi. Mira, ya no podés ni decidir, ni entender, ni saber, la publicidad de ellos en su conilumbre, marchantes de escenares, de las malas descubren de hoy. Quiero saludar ya mismo a los seguidores de la Tabaré, darles las gracias por dejarme estar aquí junto a Tabaré, soy Aldo Silva, antes que nada, me saco el antifaz, Tabaré, estamos en Ciudad Música, en Montevideo y estamos en la cuenta regresiva para la presentación a la medianoche, en menos de dos horas, de País Belleza, la nueva canción de la Tabaré, que temazo Tabaré. Muchas gracias, me gusta aclarar que nos conocemos desde hace 35 años. En términos discográficos del primer disco, una cosa por el estilo. Creo que una de las primeras entrevistas me las hiciste vos, y bueno, estuviste... En emisora del Palacio FM, recuerdo perfectamente varias entrevistas, en el Sodre, a lo largo de mi carrera, y tus discos que se iban sumando uno a uno, con las bandas, pero antes de hablar de lo que viene en un rato, y de los 35 años de trayectoria, de este ser humano, atención, Tabaré, y esto, este es el presente. Ese es el presente, exacto. Este es el presente. Es la moda del WASH, que es el tema que sacamos hace un par de meses, acompañado de este video, que por primera vez, y por suerte, porque es un sueño, otro sueño cumplido, por suerte voy cumpliendo sueños. Bien, bien, bien. Queríamos tener un video que fuera una animación, y lo conversé con Andino, nuestro manager, y lo empezó a trabajar con gente que él conocía, y pintó que sí, que se podía hacer el video animado, que hasta hace un tiempo atrás era imposible, que se yo, ¿no? Y cuando me dijeron que el video podía salir, me puse muy feliz, pero dudé de que estuviera bueno, y está, a mí me encanta. No, a mí también, a mí también, a mí me impresionó, porque cuando te veo, me da pie para una pregunta que te voy a hacer más adelante, y que tiene que ver con el poder de la reinvención, del renacer, porque 35 años haciendo siempre lo mismo, como que no, 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 es imposible. Es imposible, exacto. Es imposible, ¿no? O, oso pedió mentiroso. Claro, claro. Encontraste la clave del éxito y la repetís. Bueno, entonces, antes que nada, antes de entrar en esos temas, reiteramos, a la medianoche, País Belleza, la nueva canción de la Tabaré, ¿de acuerdo? A la medianoche, estamos en la cuenta regresiva. Entonces yo, aprovechando que tengo por acá todo este material que conozco, ¿no? Te pregunto, Tabaré, ¿sigue siendo rock and roll a esta altura de los acontecimientos, 35 años después? Y, qué sé yo, a ver, el rock sigue existiendo, hay rock con características de lo que a mí me importa del rock, que es ser honesto, justamente no quedarse trancado en un estilo, sino que ir cambiando, tratar de abrir el panorama, abrir cabezas, abrir cabezas, pero también ir a abrir, yo no soy quien va a abrir la cabeza al público, sino que abrimos la cabeza mutuamente, yo presento un texto, el público encuentra cosas en ese texto o en esa melodía y hasta me enseñan, por ejemplo, en los 80, una forma de bailar que cuando yo era joven no era, que era el pogo, o sea, siempre desde ese momento, desde los 80 hasta ahora, hemos ido creciendo junto con el rock, eso para mí es el rock. Ahora, el rock para mí es aquel rock de Gustok, el rock de luchar por una ideología, de tener algo que decir, de imponerse a las normas establecidas, de imponerse al poder, y no todo el rock tiene esas características. No, no, por supuesto, pero inclusive cuando yo veo la moda de Bosch, estamos hablando de una crítica social fuerte, contundente, no andas con vueltas, el discurso es directo, a lo largo de tu carrera ha habido mucha poesía, mucha historia a descifra, pero acá la piña va al mentón. La piña va al mentón, me gusta a mí eso, a mí me gusta ser bastante directo, también tengo mucho respeto por la poesía surrealista, por ejemplo, cuando está bien hecha, pero en mis textos me gusta buscar el lado poético, pero ser claro, yo quiero decir esto y si el público le encuentra algo más a eso, mejor, pero me gusta transmitir lo que tengo en mente, eso sí. Justamente en ese contexto, cuando estoy hablando de historia, aquel Tabaré, de la Tabaré River Rock Banda, de aquel primer disco, ¿no? Sí, del año 85. Del 85, yo me acuerdo de los toques, lo que eran, ¿cómo te parece que se llevaría con este Tabaré de estos días? ¿Cómo se llevaría cuando se miran a los ojos aquel Tabaré y este de hoy? Yo no sé si aquel Tabaré bancaría a este, pero este no bancaría a aquel. No, 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 no. No, aquel Tabaré estaba muy, muy loco, muy, muy, muy loco, muy rabioso, muy enojado con el mundo consigo mismo. Dice mi mujer que es psicóloga, que Tabaré, que le Tabaré estaba muy triste y que por consiguiente respondía con violencia en las entrevistas, en la actitud mía arriba del escenario, quizá en algunos ensayos con los compañeros. Nunca fui un tipo, no me considero un tipo malo, mala leche, pero sí un tipo que estuvo medio enfermo en alguna época de su vida. Medio difícil en el trato, quizá. Difícil, muy difícil en el trato y muy difícil en la convivencia conmigo mismo también. Yo no convivía feliz conmigo. Pero eso me permitió, por suerte, tuve la suerte de poder tener una guitarra y un papel para escribir todo eso y toda esa angustia, poderla sacar por el lado musical y mi esperanza era que alguien que estuviera pasando lo mismo que yo, se encontrara con eso que había escrito y por lo menos sintiera, yo primero quería encontrar a alguien que me dijera, mirá, pienso igual que vos. Y después me enteré que había gente que había subpasado por eso, por esa angustia y todavía hay gente que lo sigue pasando, ¿no? O sea, esa rabia, esa cosa contra el sistema, que obviamente es muy culpable, pero también es uno como lo sabe sobrellevar. Claro. Ahora, Tabaré, yo tomaba apuntes, ¿no? 15 discos, 5 obras o peretas teatrales, múltiples grabaciones en discos ensaladas, especiales de televisión, videos, libros, recitales en todo Uruguay, Argentina, España, Chile, se me fue a algún país. No. No, sos de ponerte así a repasar todo lo que ocurrió, volver a escuchar los discos, yo qué sé, ¿no? Agarrar un disco viejo, volverlo a escuchar, repasar videos, sos de revir tu obra, te sentás en un sillón así y empezás a recorrer todo este tiempo. De vez en cuando lo hago, si soy un tipo que miro hacia atrás, a veces me critico bastante y no voy hacia atrás con melancolía ni con nostalgia, voy hacia atrás y digo, mirá esto, y me causa gracia y recuerdo momentos, pero tampoco me gusta vivir de recuerdos, me gusta más, qué sé yo, imaginarme cómo va a estar esta banda nueva, si bien tengo recuerdos hermosísimos con los otros músicos que pasaron por la banda, con algunos más que otros, que a algunos los quiero mucho, pero evidentemente me gusta mucho pensar en el futuro también, pero sí, me siento a escuchar discos, a veces mi mujer los pone, yo estoy ahí, los escucho, y me gusta de pronto volver a ver un video que hacía tiempo que no veía. Y te pasa por ejemplo que viene gente joven y te pide aquel tema, aquel disco que me contaron que estaba, y ahí te ves en un reto me imagino. Es que la gente muchas veces me pide, y eso sí no me gusta tanto, me pide canciones de los primeros discos, a mí me pasa lo mismo que pasó con Spinetta, yo amo Spinetta, pero amo los cinco primeros discos de Spinetta, después ya no tanto, entonces yo entiendo que la gente quiera escuchar los temas de la primera época de la Tabaré, porque les marcó la adolescencia, y lo que uno conoce en la adolescencia queda para siempre, de pronto, pero a mí me gusta más lo que hice últimamente, a mí me gusta tocar siempre los temas del disco uno y disco dos y disco tres, prefiero tocar los discos, los temas del último disco. Entonces yo te pregunto cuál es de tu obra, algún disco o algún momento que te represente, más me hablas del presente entonces. Te hablo del presente, sí, sí, el presente es el momento que estoy pasando, es real esto, estoy pasando feliz con la banda porque todos nos llevamos bien, aunque otras veces nos hemos llevado bien, pero había disputas internas y cositas, ahora hay como una linda camaradería, evidentemente hay una época, que es el disco Placer del Sado Musiquismo, en la que están, en ese mismo disco está Andrea Davidovich, Alejandra Wolf, Rudimentario, André Burgi, Andrés Rega, y con esos personajes, a todos les debo mucho, a esos personajes los tengo en mi alma, pero también tengo en mi alma a esta gente nueva que son jóvenes, que son 30 años más jóvenes que yo y que están formando la tabarea ahora y que hacen propia la banda, eso me encanta, no es que están acompañando a un solista o a un viejo que los contrató, porque no los contraté, son operativas. Esa es una de las claves de tu, o sea, tú has perdurado y has avanzado y has presentado siempre cosas nuevas, esa historia de la reinvención, ¿no? Pasa por ahí, por escuchar, por convivir con gente más joven que vos, o no tanto en ocasiones, pero ese intercambio. Sí, sí, yo creo que ellos me traen energía, que para mí es fundamental, y humor, esas dos cosas son fundamentales, energía y humor, a la banda, a los ensayos, y también traen una música que de pronto yo no escucho, o arreglos, eso es fundamental, traen arreglos musicales y formas de hacer las cosas que yo no estoy acostumbrado, porque mi cabeza está más en otra época de rock, que yo igual digo que desde el año 55 al 77 se hizo todo en el rock y todo lo demás que hacemos nosotros ahora es mezclar un poco todo eso, ¿no? Y cuando ves los discos, ¿alguno en especial? Es el placer del sadomusiquismo y Blue de los esclavos de ahora, que es el último. Bien, y si yo te digo, pa, algo que no volvería a hacer, que no volvería a tocar, este disco, nada, ¿por qué lo hice? Claro, el disco Apunta en Fuego, que dice Producción Artística Tabaré Rivero, es el único, yo no recuerdo que yo haya hecho la producción artística, pero no está bien el disco, entonces es probable que sí que lo haya hecho yo, porque el disco tiene lindas canciones, pero se me dio por meterle sonidos entre medio, y ruidos de calle, y gritos, y cosas entre las canciones, y uno de los músicos, Pablo Reyes, el bajista, me dijo un día, Che Tabaré, vos esto lo hacés para que la gente te deje de escuchar, ¿verdad? Qué brutal, tenía razón, es el disco, si ven fue disco de oro, es el único disco que la gente no me pide ninguna canción. Yo, de alguna forma me lo contestaste, pero me interesaría profundizar un poquito, en una de tus características, a lo largo de los años, ha sido que has cambiado las alineaciones, diste algunos nombres, hablas de la banda de hoy, pero alguna alineación en especial que vos recuerdes, no te pregunto que me digas, si la mejor fue esta, porque no creo que lo digas eso, pero alguna etapa que vos digas, pa, aquella época hicimos esto, avanzamos por acá, o nos caímos, o dije, no, a partir de acá te lo cambiamos, porque si no se muere todo esto. Y pasaron a más cosas, estuve 10 años cantando con la alineación que hicimos el disco Chapa Pintura Lifting, y en un momento dije, hasta acá llegué con estos músicos, porque se cae todo, como bien decís vos. Después hay otras etapas hermosísimas, que fue cuando hicimos la ópera de la mala leche, Oquete Comixte, ¿no? Con Pablo Reyes, Andrés Gurghi, bueno, Rega ya estaba, la ópera de la mala leche estaba Andrés Zanabria, como manager, quiero decir. Permitirme que cuente algo, cuando hiciste la ópera de la mala leche, que estaba Andrés, lo auspicio mi programa de radio, que era, sálvese quien pueda, la emisora del palacio. Pero cómo me voy a olvidar después. Auspiciábamos la ópera de la mala leche, era la primera vez que auspiciábamos algo, ¿no? Ah, claro, pero estaba buenísimo, porque no había programas de radio, y había poca gente que le daba bola al rock, ya en los noventas, creo que no había nadie que le diera bola al rock. Gracias a programas como el tuyo, el rock siguió moviéndose, y la gente escuchaba ese programa, y la gente iba después y llenaba el teatro circular, porque ustedes no publicitaban. Claro, no, aclaremos que auspiciar significaba, avisábamos que estaba en la obra, porque plata no había. Plata no, no había ni un lado plata, creo que sigue sin haberla demasiado, por lo menos para la caballería. Cuántas veces cambiaste el nombre de la banda, ¿no? Porque, a ver, es natural que el seguidor readapte los nombres, la tabaré, tabaré, etcétera, etcétera, pero ahora que el líder cambie el nombre tantas veces luego del tiempo, ¿a qué obedece? ¿Cuántas veces lo hiciste? Tres o cuatro veces, creo, ¿no? Primero el tabaré River Rock. Es que la banda se formó con Ricky Musso, Álvaro Pintos, que tocaba en el cuarteto también, Javier Silvera, que era cantante solista, y ninguno quería armar una banda propiamente dicha. Ni yo creía que la banda iba a durar más de una semana. Claro, yo dije esto, pido el circular, hago dos o tres conciertos porque, ah, porque yo era actor del teatro circular y me iban a dar la sala, no había otro. No tenía más remedio. Bueno, no me lo habían dado. Si yo aparecía, decía, quiero la sala, yo qué eso, si nunca cantaste en tu vida. Me dieron la sala, se agotaron las entradas, pero ¿por qué le puse la tabaré? Porque iba a durar... ¿Qué nombre le pones? Bueno, le voy a poner un nombre, yo qué sé, Los sillones. No. Le voy a poner la banda la tabaré porque además me gustaba jugar con aquello de la tabaré, la girgu, la medina y las actrices de teatro, ¿no? La, que era como una cosa de diva. La diva, la tabaré era una nueva diva de teatro. Para jorobar en el ambiente teatral. Nunca me imaginé que la tabaré fuera a durar años. Si no, no lo hubiera puesto tampoco la tabaré por respeto a los otros tabaré que andan por ahí en la vuelta, que no creo que se hayan puesto muy felices. Y resulta que, bueno, eso fue el nombre. Después le pusimos la tabaré, después de que pasó a ser la tabaré Milongón Banda. Cuando fue el boom del rock en los años, en el principio del 2000, yo me aburrí del rock. Me querían matar los músicos. Decían, ¿cómo en este momento, en el momento de hacer dinero? También. Y me gritaba, loco, volví al rock, dejate de Milongón. Y yo decía, no, porque soy medio necio, ¿no? No, yo sigo haciendo rock, el rock es más ahora, porque sea acústico. Pero la gente quería escuchar rock, quería escuchar distorsión y poco. Entonces después de eso, le saqué Milongón y le puse Cachimbanda. No me acuerdo, sé si me acuerdo, he olvidado algún nombre en el medio. Pero Cachimbanda porque la banda que esa, del Chapa Pintura Lifting que te dije hoy, esa formación, me tenía cansado y Cachimbanda era como decirme, ah, la banda Cachimba esta, ni yo me la creía. Ese disco fue disco de oro. Señal que tengo una visión comercial pésima. Desastrosa. Desastrosa. Cada vez que digo que algo no funciona, es bárbaro. Que te maneje otro, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, esos fueron los nombres que yo recuerdo. Y si yo te planteo ahora, a ver, esto es más complicado en tanto tiempo, pero si le contaras a tu seguidor, capaz que estaban ahí, una de esas noches inolvidables. Esa noche en que, mirá, yo te pongo una, por ejemplo. Sí. Que esto fue hace mucho tiempo. No sé cuántas veces he visto cada tabaré, perdí la cuenta. Pero recuerdo una que nunca voy a olvidar que fue en el Montevideo Rock 2, que no sé si había tocado Fito Páez o Charly García, sé que terminaron de tocar y se fue todo el mundo. ¿Te acuerdas? Habían 15.000 personas. Sí. Se fue todo el mundo. Y venía la tabaré. Y subió la tabaré y tabaré dijo, prefiero tocar para estos 1.200 y no para los 10.000 pelotudos que se fueron. Es verdad. Y arrancó uno de los mejores shows de todo el festival, que fue de dos días. Sí. Que tocaron los Cadillacs, los estómagos. Fue la última noche de los tontos. Es verdad. Que los bajaron. Los bajaron. O sea, fueron dos noches impresionantes. Y ahí vos, con la banda, hicieron de lo mejor que yo había visto en mucho tiempo. Y fue todo corazón y bronca y vos enojado por la gente que se fue. Sí. Y esa fue una noche inolvidable, pero las que vos viviste. Y esa noche fue maravillosa. Sí. Lo que pasa es que tenemos muchos toques. Claro. Y yo creo que el 98% de los toques son inolvidables. Algunos son tantos que de pronto se me pasa alguno. De pronto uno, como fueron muchos y casi todos buenos, uno empieza a recordar, quedan en la memoria más los malos. Esos 4, 5 toques malos. Pero yo qué sé, cuando estrenamos la ópera de la mala leche, era la primera vez que yo estrenaba una obra escrita por mí, dirigida, musicalizada, con actores. Actores y bandas todas ahí arriba. Y era, además, eso sí que era una piña en el estómago al público porque era muy violenta la obra, más para ser estrenada en el año 90. Eso es inolvidable. Bueno, ni hablar del primer toque que hicimos en el circular. El primero de la banda, que se agotaron las entradas antes de haber tocado nunca en vivo. Son cosas que vos decís, ¿qué? Cuando me dijeron, no, yo fui, el toque era el viernes, ponele. Y el martes me llaman y me dicen, no, las entradas ya están agotadas. ¿Querés poner otra función más? ¿Cómo agotar? Si no lo habíamos tocado antes. Entonces hay tanta cosa inolvidable. Yo qué sé, cada toque. No me puedo olvidar del toque que hicimos en Salto. Ahora, hace poquito, estuvimos tocando un lugar que se llama El Mostacho, que después ya te hablaré de eso. También fuimos a Rivera, estuvo Bárbaro. Hemos estado en todo el interior. Los toques en Argentina estuvieron buenísimos. ¿Sabés qué te quería preguntar por eso? Porque yo me acuerdo hace muchos años que vos querías vivir el reto de tocar afuera. Claro. Sí. O sea, era como un reto. Yo quiero ver qué pasa. A ver, llegar ahí, que no sepan quién soy y tocar. Ahora me gusta más tocar en el interior, ¿sabés? Y te digo por qué. Porque es más barato ir a tocar a Argentina, es más fácil ir a tocar a Argentina, a Buenos Aires, que ir a tocar a Cruzar el Río Negro. Es tan caro mover, nueve personas, un manager, un sonidista, un técnico de luces, más los músicos, más los instrumentos. Es tan caro cruzar el Río Negro con la banda que parece... Yo te puedo creer. Y no hay una maldita ley que se le rebaje el precio a los artistas para que puedan hacer teatro, música, que llevar su poesía, pintura, que se llevan a una banda, se pasa, ocurre que somos muchos, ¿no? Igual que un elenco teatral. Pero no puede ser que no podamos cruzar el Río Negro por lo caro que es. Parecería como que somos más... es más probable que vayamos a tocar a Puerto Alegre o a Buenos Aires que a tocar a... Hay cosas que no cambian nunca, ¿eh? Es lamentable. Eso es lamentable que nadie, nadie, ningún gobierno hasta ahora haya puesto algo para ayudar. Más que alguna fondo concursable que está bueno, no cabe duda. Pero uno siempre necesita la comunicación con su propio país. Yo canto en castellano, en uruguayo, no canto en trono porteño, ni en norteamericano, ni me creo un cantante superstar inglés. Canto en uruguayo. Y creo que la gente uruguaya me tiene que conocer. No es que ni siquiera conocen la banda, porque no cruza el Río Negro en las radios, ¿entendés? No, no. Claro. Es muy raro. La gente no sabe que vos te morís por ir a tocar ahí. La gente no sabe, no sabe. A veces me dicen, ¿por qué no? Escribe uno, dos, tres personas, ¿por qué no venís a tocar acá? Es porque no sé si hay gente que está interesada en llevar la tabare para allá. No, no. Un lugar que soñaste alguna vez tocar y se te dio, no sé, un teatro, un espacio determinado que alguna vez dices, yo, un día voy a estar acá. Pum. Y bueno, primero tocar en Buenos Aires era la fantasía. Cuando uno era adolescente, antes de tener una banda, decía, algún día voy a tocar en Buenos Aires. Pero pensaba como decir, algún día voy a ser astronauta. Cuando pudimos tocar en Buenos Aires, llenamos y agotamos, estuvo. Después fue evidentemente los toques en el Solís, qué sé yo. Bueno, los toques en los mega festivales. Yo fui a, yo vi Gustoc y siempre me imaginaba. Yo tenía 13 años y de las 13, 14, 15, 16, 20, vino la dictadura, se acabó el rock. Y yo pensaba, qué bueno hubiera estado que en Uruguay hubiese habido un festival tipo Gustoc. Y después aparecieron los festivales. Aparecieron. Aparecieron, sí. Bueno, el primer Montevideo Rock fue hermoso también. El segundo, ese que vos nombrabas hoy, también fue un toque hermoso. Qué bueno tocar en un festival con otras bandas, me encantaba, el teatro de verano. Tocar en el primero teatro de verano eran geniales, ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas lindas para, por suerte, para recordar. Tabaré, si yo te pregunto el público más difícil, así una noche que vos estás tocando y ves que el público no le entras con nada. ¿Te ha pasado? Poco, pero ha pasado, ha pasado. Ha pasado cuando el público va a ver, me ha pasado, diría, tocar, va a ver otra banda, por ejemplo, ¿no? Sí. Otra banda a la cual yo aprecio mucho y nosotros tocamos, ellos eran más jóvenes que la Tabaré, voy a decir concretamente, lavé la puerta, una vez en La Paloma. Y me dijeron, vos tocá, tocamos nosotros primero, dijeron ellos. Y yo tuve la, por la inteligencia, no, muchachos, la gente viene a ver ustedes, por favor, tocámonos nosotros primero. Y la gente estaba ahí con la Tabaré, bien, nos respetaron, nos respetaron mucho, el público nos respetó mucho en el anfiteatro del parque Andresito en La Paloma, pero querían escuchar a la Vela Puerca. Y cuando vino a la Vela Puerca, vinieron niños, además de todos lados, de todo el parque, agitar, decimos a la fucha, esto sí que es una locura. Bueno, después, la Vela te invitó a cantar. Sí, me invitaron a cantar varias veces. Un homenaje muy fuerte ese, ¿no? Sí, sí, al exterior, ¿no? ¿Qué veías en las caras? ¿Notabas la diferencia? ¿Te das cuenta que no era el público uruguayo? O sea, ¿qué leías en las miradas? Ahí pesa mucho también lo del actor, ¿no? Claro, claro. Sí, yo generalmente pongo la famosa cuarta pared. Recibo la energía de la gente, pero no miro, no miro los ojos. Ah, ¿no mirás ojos? No. Miro a la gente y trato de ver la silueta, pero no ver los ojos. Donde vea los ojos me distraigo y canto, me olvido la letra, que eso me pasa muy seguido. Pero, qué sé yo, en España, por ejemplo, había en Madrid, Valencia y Barcelona, que fueron los lugares donde nos fue mejor, había mucho uruguayo que había llevado a mucho español, ¿no? Entonces veías que todos, ¿no? Qué interesante eso. Sí, por suerte. Venga, traje a mis amigos para que vean a mi banda. Es que es así. Un orgullo era de parte de los uruguayos de mostrarles que el rock en su paisito allá abajo existía. Era responsabilidad, ¿no? Claro. Y resultaba que el uruguayo que está en el exterior tiene unas ganas bárbaras de ver algo que hace años que no ve. Y los españoles con un asombro así, por suerte, porque no vi ninguno que dijera, esto es una porquería, un asombro... Ninguno se fue. Ninguno se fue. Todos aplaudían mucho. Estuvo un indicio. Fueron un toque inolvidables, inolvidables también. Sí. Inolvidables. Estoy lleno de toques inolvidables. Tanto que algunos me los olvidé. Tabaré, hoy lo sobrevolaste el tema, ¿no? Pero me gustaría profundizar en eso, porque a lo largo de tanto tiempo, de los cambios, de lo que han sido las corrientes musicales que han aparecido y se han ido, este... Contarles tus seguidores, ¿cuántas veces que vos recuerdes estuviste a punto de largar todo? No da para más. Porque yo me acuerdo de conversar contigo y salía caro esto, salía caro lo otro, no ganás un peso, se complica. Uno tiene que vivir otra cosa, además, ¿no? Claro, claro. Y, pa, hay que quererse mucho y estar muy aferrado a un ideal para mantenerse. Y, no, vamos a tocar igual, vamos arriba, entusiasmar a los demás. Pero te pasó muchas veces que dijiste, pa, ¿sabes qué? Ya está. Ya está. Me pasó muchas veces. Me pasó muchas veces. Bueno, por eso es que tú planteas, por lo difícil que se hacía el Uruguay para el rock, ¿no? Ni hablar del año 80 al año... del año 85, que empezamos al año 95, esos 10 años fueron realmente para la Tabare muy difíciles. Si bien empezamos en el 85 y fuimos una banda que siempre le fue bárbaro porque agotábamos la verdad, los discos demoraron mucho en salir. El Palacio de la Música se demoraba, se demoraba y se demoraba y se demoraba. Y, bueno, el disco este que lo grabamos en el año... este. Sí. ¿No? Que lo grabamos en el año 87, ya cuando el rock venía en decadencia porque ya se estaban separando. Claro, aquella primera etapa. Aquella, que el boom, la radio ya que en primera instancia le hacían entrevista a todas las bandas, ya en el año 87 ya quedaban el 20% de toda esa publicidad al rock. Y ahí grabamos el disco. Pero encima, como vino con un error de imprenta, yo pedí que lo sacaran en el error de imprenta, no lo sacaron nunca y se demoró el disco un año más. Salió en el 88. En el 88 no existía el rock y aguantamos igual tocando el 88, 89, en el 90 hicimos el primer concierto de la década. ¿Te acordás? Que fue una idea tuya. En el boliche... En la esquina. En la esquina. En la esquina de Positos ahí, exacto. El primer concierto de la década, creo que fue en enero. Sí, 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 sí. Nos costó animar público, pero metimos público igual, quedaba. Y déjame que te cuente algo, que les cuente algo a tus seguidores. Me acuerdo que había gente, pero no mucha. Y que había mucho, mucho músico viendo tocar la tabaré. Sí. Y yo me acuerdo que vos arrancaste y me dijiste, yo arranqué medio así, frío, de repente me entré a entusiasmar, porque estaba lleno de bandas que te estaban mirando. Claro, claro. Me acuerdo que estaban los cadáveres ilustres, estaba Metamorfosis, estaban todos ahí abajo viéndote y cantando las canciones. Nos divertimos como locos. Nos divertimos como locos, es verdad. Pero hubo que pelearla, sí. Hubo que pelearla para bolichitos, para para, de pronto te iban a ver en los noventa, te iban a ver treinta personas. Y era un éxito. Treinta personas era un éxito, porque el rock no lo pasaba a nadie, me parecería. Habían dicho en los medios de comunicación que los rockeros eran todos violentos, drogadictos, comunistas, y yo qué sé qué cosa. Había pasado de la moda. Había pasado de la moda. Había cierta violencia en los conciertos de rock, pero no en este, no en estos nuestros. Pasaban afuera de los recintos, se agarraban. Yo siempre digo que había algún infiltrado tirando alguna piedra ahí para que se armara el río. Mirá. La cuestión es que, bueno, creo que la ópera de la mala leche y pasar a ser, mezclar el rock y el teatro fue lo que mantuvo a la tabaré en actividad, ¿no? Y después, ¿eh, no? Que te comiste, que fue en el año 92. Ah, claro. Fueron dos obras teatrales con una estética rockera de aquellos tiempos. Ander y oscura y grosera. Y grosera, mirá. Y bucosquiana, digamos. Sí, sí, sí. Estaba muy en boca. Yo me acuerdo cuando hiciste la ópera de la mala leche y que había gente que se asustaba. Claro. Decía, che, ¿viste lo que hablan? ¿viste lo que están haciendo? Sí. Sí. Claro, claro. O sea, resultaba algo muy... no estaban acostumbrados. Para la época la época fue... Fue fuerte, fue pesado. Muy fuerte. Acá no se había visto, no se había visto nada parecido. Es más, los críticos no fueron a verla porque no acá, un grupo de rock haciendo teatro. Algunos fueron para Restucia. Sí. Este... fue la mejor obra del año, me acuerdo. Y para mí fue muy importante la opinión de Alberto Restucia porque era un tipo con una apertura cerebral maravillosa, un tipo intelectual además. Vos sabés que yo me acuerdo un comentario de una oyente de mi programa que dijo, vayan a verla rápido porque la van a prohibir. Claro. Músico, actor, escritor, no sé cuántas cosas más me faltan, ¿no? ¿Quién manda más en esa cabeza? ¿El músico, el actor, el escritor, el poeta? ¿Eh? En la cabeza manda más el escritor, porque todo pasa por escribir un texto, mejorarlo. En el alma, en el corazón manda más la música desde que me levanto hasta que me acuesto. Sí. No pasa un segundo que no estoy escuchando. Escuchando música, aún música que no me gusta y a veces sufriendo. Pasa un auto con el parlante, a todo lo que da, con una cumbiancha y yo me quiero rebanar un pedazo del cuerpo. No voy a decir cuál, pero ¡plá, plá! Y ahí surge la violencia esa de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tengo que calmarme? ¡Ya estoy grande para ponerme así! Sí, sí, sí. Pero entonces vos decís eso, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, el músico es el que tiene predominio. Sí, sí, la música es lo que más disfruto en mi vida y todo tipo de música en general hecha de verdad, ¿verdad? Toda la música hecha... la música étnica, por ejemplo, me gusta mucho, me gusta mucho la música clásica. No soy un entendedor de música clásica, pero la música no hay por qué entenderla, uno la siente o no la siente. La sentís. En cambio, en la literatura sí hay que entenderla. Por eso digo que en la cabeza manda más lo que escribo. ¡Ay, no le estaré errando! En la música me tiro, me tiro el agua y ya está. Compongo canciones de tres acordes o con un acorde solo. No me importa, no me importa. Es alma, es ritmo, es eso que tienen los negros, ¿no? Es el ritmo golpeándote en la boca del estómago. Eso me gusta mucho, lo disfruto. El blues, ¿no? Digo blues porque del blues, se puede llegar hasta el rock más elaborado. Todo surgió en el blues, ¿no? Quiero recordarles que estamos a las 12, a las 12, vamos a estar escuchando el estreno de País Belleza, la nueva canción de la Tabaré. Y para los que no me conocen, yo soy Aldo Silva, periodista, y conozco a Tabaré desde el primer disco para acá, para acá. Hemos hecho muchas cosas juntos a lo largo de los años. Te quería preguntar a propósito de, a ver, te lo pregunto groseramente para que tú se lo expliques bien a todos y a mí también. ¿Es lo mismo un recital que una opereta, que una obra de teatro? Pero, más allá de los preparativos, ¿no? Pero vos vas a presentar, no sé, un recital importante, te vas a salto, ¿no? Que después quiero hablar de salto porque tengo novedades por acá interesantísimas. Y ya que estoy, me voy a servir. Con permiso, ojalá ustedes tengan también esta, u otra, pero preferiblemente esta para brindar. Pero, 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 pero justamente la preparación, la concentración... No, no es lo mismo. No es lo mismo. Una opereta, igual que una obra teatral, funciona como un reloj, con el mecanismo de relojería. Yo levanto la mano en el momento que vos miras para tal lado, la música, cuando el actor dice tal palabra, la música tiene que estallar y empezar, ¿no? Está todo muy planificado, segundo a segundo. En un concierto en vivo, por suerte, los que hacemos nosotros, son libres, ¿no? Corporalmente, nunca ensayamos una coreografía, aunque a veces tenemos coreografías marcadas porque pintaron un día y de pronto las imitamos, las volvemos a repetir si nos acordamos. No en la misma canción, ¿no? Coreografía, quiere decir, de pronto levantamos el brazo los dos al mismo tiempo, Pamela, la cantante y yo, levantamos el brazo, pero, y hacemos determinados gestos y los dos repetimos lo mismo porque ya nos hemos visto hacer eso en otro toque, pero no nos ponemos de acuerdo en eso. Y de pronto, yo le pido a los músicos, por favor, cuando yo termino de hablar, empieza la banda, y no me dan bola, termino de hablar y miro al baterista y me dice, para, para un poquito, no, para, no, empieza ahora, porque a mí me gusta, no me gustan los espacios en blanco, ¿no? Sí, sí, a vos dinámica. Dinámica, dinámica. Pero, y bueno, el baterista dice, para un poquito y arregla el charleston, arregla el coño, y me pregunta los demás, ¿están prontos? No preguntes, no preguntes, empieza y ya está. Eh, Tabaré, ¿y qué pasa por tu cabeza, no? Cuando, no buscas miradas, ¿no? Pero de repente, ese fulano que está ahí, pa, pero míralo bien, ¿ese es el nieto o el hijo? Claro, claro. Y vino con ellos, ¿no? Claro, claro. Porque estamos hablando de que hay mucha gente joven que nos está mirando ahora, este es un medio, más que nada, más o menos joven, en el que nos encontramos en este momento, pero hay gente que viene siguiéndote toda la vida, ¿no? Y ha traído al hijo, y ahora vino el nieto o la nieta. ¿Qué te pasa cuando ves eso? Primero no tengo más que agradecimientos a eso. Es muy fuerte eso. Porque no lo puedo creer, no lo puedo creer. Claro. Si me hubieran dicho en los años 80 y principios de los 90, que la Tabaré lo iban a ver los abuelos, los nietos, hubiera dicho, no, esta es una banda de rock, y esta tiene que venir a más que los jóvenes, y no sé qué. Pero pasan los años, y la primera cosa linda que me pasó es que mi hijo, el grande, que ahora tiene 30, fue a verme cuando tenía 7 u 8, y me gustó. Y ahora el chico va a todos los toques, tiene 20, pero ya fue a varios otros. Y cuando encuentro a alguno que de pronto tiene a su hijito acá arriba, colgado de los hombros, y que le gusta la Tabaré, y el hijo también, ¿qué le pasa? Es otra cosa, el rock se vive de otra manera, y como yo tengo la mente tranquila de que me gusta transmitir algo que supongo inteligente, capaz que es un poco pedante de mi parte, pero lo supongo un rock más inteligente que el común denominador de lo que está de moda, entonces me gusta que haya jóvenes y gente que le gustaba la banda de antes que sigue escuchándonos, y que se sigue animando a ir a los toques, porque hay gente que dice no, yo a ustedes los escucho en discos, claro, somos más cómodos capaz, estamos menos cómodos. Entonces estoy muy agradecido, muy agradecido a esa gente que va a los toques con sus familias, hay un amigo que se tatuó acá, la Tabaré, y va con la mamá y con el papá, y el loco es un grandote, un gordo grandote, y vos decís, es maravilloso, yo nunca hubiera ido con mi papá y mi mamá un toque, me parece genial que lo haga. Bueno, mi mamá te mandó saludos recién. Un saludo enorme también, muchas gracias. Me dijiste algo que me queda acá, y es, si me hubieran dicho que iba a estar tantos años, son 35 años, vuelvo a lo mismo, ¿no? No te lo imaginabas esto. No, para nada. O sea, vos te imaginabas siguiendo tu carrera artística, pero 35 años de la Tabaré. Es que pasaron muchas cosas. Primero era, la Tabaré tiene que durar un par de meses más, después que grabamos el primer disco, queremos grabar el segundo, mirá si no puedo grabar el segundo. Un disco más, un disco más. Y después era, Sumo, Los Abuelos de la Nada, esos grupos argentinos, ¿no? Almendra, que me gustaban a mí, Color Humano, esas bandas argentinas de los años 70, grabaron, se separaron, pero grabaron tres discos, por lo menos. Entonces era hasta el tercero. Después empezaron a pasar otras cosas. Bueno, ahora ya quiero que la gente, no solamente grabar disco, ahora quiero que la gente empiece a reconocer que lo que estoy haciendo está bueno. Después era, tenemos que hacer poesía más interesante, más elaborada, porque ya no alcanza con una banda que va a pasar y que va a quedar. En fin, bueno, cada vez, también hubo un periodo bastante feo en la banda, no solamente de parte de los músicos, sino también de parte mía, en la que nos había dado por competir con otras bandas. No, tenemos que ganarle a tal banda a tal otra. Y digo, yo siempre fui, antes pensaba, antes de eso pensaba que la música no era competitiva. El arte no debe ser competitivo. No estoy a favor ni de los premios, ni siquiera del carnaval, que las burgas tienen que competir a ver ganarle a otras. ¿Qué es esto? ¿Por qué compiten? El público va a verlas y aplaudir a todas. A no ser que lo que hagan sea una música totalmente distinta a otro estilo, que yo no estoy de acuerdo que se junten. Pero cuando estamos haciendo rock, cada uno hace lo que le gusta y si es honesto consigo mismo es válido. Pero tuvimos ese error también de decir, esta banda tiene que ser mejor que la otra. Por suerte duró poco eso. En un momento me puse a pensar... Bueno, pero es una experiencia vivida. Es una experiencia vivida, que van superándose todas las... Entré y salí, no me interesó. Exacto, etapas que fueron pasando de la banda. Sí. En todo este tiempo, ¿tenés confidentes musicales, referentes? Mira, grabe esto, a ver qué te parece... Sí, siempre estuve, siempre estuve, siempre estuve porque yo me considero que no hago letras malas, que no hago textos malos. Y tampoco hago melodías y canciones malas, pero así tocaba yo con mi guitarra, no son malas, son espantosas. Espantosas. Y yo no puedo... A veces me dicen, ¡ay, tocate una vos con tu guitarra! No, yo no puedo tocar y cantar. Primero porque no soy capaz de coordinar mi cabeza con los acordes y la voz. Todo al mismo tiempo, imposible, ¿no? Y entonces siempre tuve algún... Alguien dentro de la banda rudimentario en su época. Ricky Musso antes. Hernán Rodríguez, que metió mucho para la banda también durante 10 años. No me quiero olvidar de nadie. En este momento, Leo Lacaba, pero todos en este momento. Martín García, Seba Gagliardi, Enzo en el trombón, el cello, bueno, y ahora Pamela. Todos, de alguna manera, colaboran para hacer linda esa canción que yo traigo a mitad de camino. Porque yo las canciones las traigo a mitad de camino. Que hay guitarra, letra y melodía. Guitarra rasgada, ¿no? Una letra y una melodía. Todo lo demás que la convierten en linda o en fea, la canción es la culpa de ellos. Y decime una cosa, Tabaré. ¿Qué lugar sentís que ocupas y que ocupa la banda en la música uruguaya? Eso me lo pregunté muchas veces y, de verdad, no lo sé. Por momentos, si yo agarro el libro de Christel Latecki, no existimos. No existimos. Para ella, no existe la Tabaré. Pero, de pronto, para otra gente, sí. Uno le gustaría ocupar un lugar después de 35 años y creo que ocupamos un lugar. Ahora, ¿cuál? No sé si es una banda de culto, si es una banda de bobos que se creen que son una banda de culto. Verdaderamente, no lo sé. Un día, un amigo, que lo voy a nombrar, Andrés Rega, me dijo una cosa importante. Amigo en común, sí. Que hagas una cosa muy artística no quiere decir para nada que te convierta en algo que la gente no siente. Y me dio bronca que me dijera eso, pero era absolutamente real. Yo podría decir, pero este tema, no hay ningún tema en El Rojo Uruguayo que se parezca a esto. Claro, por eso le dan bola a los otros, sino a vos, porque esto a la gente no le gusta escucharlo. Pero tengo aquello de porfiado. Ahora, no sé qué lugar ocupamos. El otro día me enteré que estoy, como escritor de letras, en el plan del IPA, de literatura, ¿no? Junto con Garo Araquelian, Fernando Cabrera, Darnoyanz. Y eso digo, opa, existo. Yo sé que ellos, Garo, existen porque conozco sus textos y me parecen buenísimos. Pero decir, yo estoy acá, es una alegría, es un mimo, ¿no? Es un mimo, esos mimos sí me gustan. Es un gran logro. Para mí es un gran logro. Para mí también. El hecho de que estés en un texto y digan, miren, esto que tengo acá, tiene un valor determinado. Claro. Por algo la gente lo escucha, lo consume y tiene 35 años. Y como nunca hicimos música para estar de moda, hicimos música para que la gente lo apreciara en el correr del tiempo. Porque por suerte también hay otra cosa. Hemos sido disco de oro varias veces y nunca fuimos disco de oro al mes. Salió el disco y al mes somos disco de oro. No, no. La gente convierte a la tabarra en disco de oro a los tres años. O sea que los discos se siguen vendiendo, los anteriores. Y tenemos una cantidad de discos de oro. Entonces decís, bueno, sí, es lo que yo quería. Una banda que es escuchada a lo largo del tiempo, que es respetada. Me encantaría que así fuera. Ojalá sea ese lugar que ocupamos. Pero digo honestamente, a veces pierdo la noción y digo, no, a la tabarra no le da bola a nadie. Mirá, mirá lo que hago. Me salió, me contagiaste el actor. Mirá. ¿Cómo te lleva la pandemia? Te acordaste, te acordaste. No, no, porque hemos cuidado todo ese detalle. Tabaré, pero en serio te pregunto, ¿no? Pandemia. Tenías todo planificado. Todo planificado. Teníamos, teníamos con Andino, con Mister Andino, teníamos todo planificado para festejar los 35 años con todo. Empezamos bárbaros. Empezamos tocando este año en el CONCAR, en el CONPEC. De acuerdo, de acuerdo. Impresionante. Fue una experiencia maravillosa. Tocaste en la cárcel. Tocaste en la cárcel. Después de eso tocamos en un festival en Santa Lucía, la Fiesta del Río, en marzo. Vino la pandemia y se acabó todos los planes que teníamos. Y teníamos toques en el interior, que eran divinos. Planes de tocar en Buenos Aires, que estaba bárbaro. Y planes de tocar acá en varios lados, varias fechas y terminar en octubre en el... En el... En el... En el Auditorio Nacional del Sodre. En el Auditorio Nacional del Sodre. Exacto. En la sala grande. Y podíamos haberlo hecho esa fecha. Nos dijeron, la hacen igual. Yo dije, no. Hacerla por la mitad, con gente separada, a la distancia. No, no. La dejamos para el año que viene. Este año, lamentablemente, es un año distinto. No me gusta nada esto que nos pasa, pero hay gente que está peor. Mucho peor que nosotros. Y bueno, entonces no tengo derecho a quejarme. Pero claro, a nivel banda, 35 años, que es un momento... Nunca me imaginé llegar a 35 años haciendo música. Era el momento ideal para festejarlo. Bueno, si todo marcha bien, festejaremos los 36 años. Sí, suena bien igual 36, ¿no? 36 años, sí. 36 viene bien. Viene bien. Me parece bien, ¿no? Eh... Para mí es nueva. No la conozco a la cantante nueva. ¿Querés conocerla? Me gustaría conocerla. Vamos a decir más. Porque la conozco, ya la escuché cantando en grabaciones, ¿no? A ver, por favor. Pamela Catani. Por la alfombra roja. Mirá, acá viene. Salteña. Salteña. Sí. Es un gusto, Pamela. Igualmente, igualmente. Bueno, y ahora contame, ¿cómo sentís? ¿Cómo fue que se dio esta sociedad en el escenario y fuera de él? ¿Cómo llegaste a la tarde? ¿Quién me lo va a contar? Vos, contalo, que yo siempre lo cuento. Sí. Este... En un momento dijimos necesitamos una cantante que tenga onda, que cante bien fundamentalmente y yo pedía que tuviera energía linda. ¡Ah! Y humor. Yo pido humor. Muchos me dicen, ¿para qué el humor con que toque alguien? No, no, no. Que tenga humor. Vamos a pasar bien los ensayos, si nos vamos de gira. Tiene que saber que vamos a salto, por ejemplo, como fuimos, y de pronto volvemos en una camioneta, todos apretados, todos transpirados, con la batería arriba de la cabeza, así. Porque no viajamos en jet, en nuestro jet privado. Viajamos en una camioneta apretado, cómodos, pero apretados al fin. Y tiene que bancarse ella, es esto de las guaranquerías de unos músicos que vienen a veces un poquitito toquiños y festejando. Y conocimos, hicimos una prueba, qué sé yo, y Pamela al toque. Creo que la vimos cantar y dijimos, todos nos miramos y dijimos, ella. ¿Ya está? Ella, sí. ¿Y cómo te dijeron que la habían aceptado, Pamela? Bueno, el vocero era Seba. El tecladista. El tecladista. El tecladista. Y me llamó, me llamó por teléfono, y me dijo. ¿Y adentro? Me dice, bueno, ¿cómo te ves como el nuevo cantante de la Tabaré? Y yo, qué, qué, sí, soy el nuevo cantante de la Tabaré, y divino. Maravilloso, gran emoción, gran alegría, ¿no? Sí, 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 justo estaba trabajando y no sabía cómo hacer, porque me emocioné, todo, fue como… ¿Salteña? Salteña, sí, sí, sí. ¿Y desde cuándo conocías a la banda? Desde hace mucho tiempo. Sí. Sí, sí, sí. Pero era lo que hablaba Tabaré hace un tiempo, o sea, ¿cuántas veces fueron a salto antes? Una, dos veces. Sí. O sea, y tenés eso, ¿no? De que lo seguís, pero bueno, ahora con todo el tema del avance tecnológico, uno está como al alcance de toda la música del mundo, ¿no? Pero antes era mucho más difícil, o sea, si llegaba el disco, si lo comprabas, o… O si iban era como muy poco. Y decime una cosa, Pamela, ¿y cómo fue tu primera vez en público, no? Acá, por primera vez lo vi acá en Montevideo. Sí, en Montevideo, bien. Sí, perdón, me refería a mi experiencia con la Tabaré antes. Perfecto, lo viste tocar acá en Montevideo. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y cómo fue entrar al estudio, empezar a grabar, los ensayos? Divino. ¿Cómo fue todo eso? Yo creo que todavía lo voy asimilando de a poco, porque fue todo muy rápido, bueno, entré y ya a la semana empezamos a ensayar porque el 30, yo entré, bueno me avisó el 9 de agosto, es una fecha que me va a quedar marcada para toda la vida, y el 30 ya había un show, y el 4 de septiembre había otro show, y el 14 y el 28, se venían como una cantidad de toques divinos, y nada, fue bueno, quería ser la cantante de la Tabaré, bueno, bueno. Y bueno, ahora te tocó. Tuvo que aprenderse una cantidad de temas de memoria en poco tiempo, muy poco tiempo. Sí, sí, sí. Y no lo hizo, no se los aprendió de memoria. Se aprendió algunos, cantaba con el atril ahí con las letras. ¿Cómo hiciste? Le dijiste, mirá, tenés que saber todas estas canciones. Le dijimos. Tuve que inventar que tengo un problema de memoria para poder leer las canciones. Le dijimos entre todos, mirá, vamos a hacer este repertorio, a ver cómo la ves, pero ella se tiró al agua con todo, no dijo, no, no, no. Dijo, sí, lo voy a hacer, y terminó, arriba del escenario, brilló, brilló. Sí, sí. ¿Qué te pasó arriba del escenario cuando viste todo ese público? Te agrandaste, te achicaste, no pasa nada. No, no, creo que no va en el hecho de agrandarse o achicarse, va como en lo que uno está sintiendo, ¿no? Me acuerdo que el primer show fue en El Sodre, del 18 de julio. Ya la Nelly Gutiño. Ahí, y yo nada, estábamos en la prueba de sonido y estaba en el escenario pisando el escenario y decía, estoy como pisando en este escenario, era como, ¿no? ¿Pero tenías experiencia de mucho público, de tocar ante mucho público? Eh, sí, pero, eh, sí decía yo. Sí, sí, sí. Claro, ¿y en verdad tenías? No, no, tanto público así no, pero sí, 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 en realidad en Salto yo trabajaba con otras bandas y tocábamos como en muchos lugares y tenía como experiencia en el escenario, pero claro, o sea, no desde una experiencia tan propia, ¿no? Y además yo había dicho, no quiero más actrices, no quiero más actrices. Llamamos a Pamela porque cantaba en bandas y qué sé yo y bla, 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 y terminó siendo que era actriz también. ¿También actriz? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, si a la tarde por el chat. No, no, la tarde, no, ¡no! pero tengo mucha más experiencia como cantante toda la vida, fui mucho más cantante, después empecé, empecé teatro como para tener más herramientas en el escenario cuando cantaba y tal, y después bueno, tal el arte es como todo, ¿no? Somos muy integrales del arte en realidad, tal, lo empezamos a fusionar, lo empecé a fusionar, empecé teatro y música y estaba, y era el frío. Y cómo están viviendo juntos la moda del Bosch, todo este discurso tan fuerte en estos tiempos tan especiales, además la pandemia, coronavirus, todos los proyectos que había y de repente te encontrás con que hay que ponerse el tapabocas, el alcohol de jerry, por más que no quieras. Sí, aparte es como mi primera canción, entonces era como, claro, uno tenía como la idea, la agenda re linda que teníamos para este año con todo el festejo de los 35 años, estábamos como, claro, lo teníamos ahí y pandemia. Y claro, fue mi primera grabación, mi primera canción. Fue casi en la mitad de la pandemia, ¿en qué mes fue que lo grabamos? ¿En junio? Sí, fue en junio. Claro, o sea, todavía no había pasado, bueno, todavía no pasó, quiero decir, pero en aquel momento se estaba empezando a abrir y vinimos todos con los tapabocas y grabamos con los tapabocas y nos sacamos los tapabocas para cantar frente al micrófono con cierto temor también, ¿no? Decíamos, che, capaz que la persona que utilizó el micrófono antes que nosotros. Sí, sí, sí. Ah, claro, claro, todos los miedos que había, ¿no? Todos, claro, todos muy, muy, con mucho miedo. Y dígame una cosa, ¿qué es lo que se viene ahora inmediatamente, no? Porque algo, los grandes shows que querían hacer no van a salir. No, este año no. Pero hay oportunidad de verlos tocar en algún lado, alguna cosa más pequeña, aunque sea. Sí, tenemos ahora el 14 de noviembre la sala del museo, ese es el más cercano que tenemos ahora. Sí, con el asunto, con todos los protocolos pandémicos, ¿no? Sí. Sentados, sillas, pero a mí me gusta mucho, siempre me gustó eso de tocar, bueno, cuando se me dio por hacer el Billongong, que era el boom del rock, yo quería que la gente estuviera sentada en sillitas escuchando cómo tocábamos instrumentos acústicos. En esta oportunidad es casi obligatorio, ya no me gusta tanto porque a mí la cosa obligatoria no me gusta, pero es un poco bueno decirle a la gente, la tabaré, hace música para pogear, pero también hace música para escuchar, con tranquilidad, a pesar de que es un rock a veces contundente, a veces son blues o baladas. Sí, sí, yo creo que uno lo interpreta de otra manera, estar sentado, le presta atención a otros detalles, otra cosa que capaz que si estás con el poco así, tampoco lo... Es válido, es válido, es válido. ¿Y cómo es la historia de esta cerveza y salto? ¿Cómo es esto? Don Mostacho, ¿tabaré tenés una cerveza, tabaré? ¿Tienes una cerveza? ¿Viste lo que no estás? No se puede creer, una cerveza con las caras de la banda, con las caras nuestras. Tabaré adelante de todo, ¿verdad? Y qué rica que es además, porque esto no lo digo por publicidad, lo digo porque me gusta. Don Mostacho, la tabaré, banda 35 años. ¿Cómo es esta historia? A ver, ¿cómo surgió esto? Es un homenaje que se hizo de Don Mostacho, es una cervecería de salto, artesanal, cerveza artesanal, y bueno, fueron los gurises que nos llevaron finalmente a salto, porque también, o sea, es muy difícil ir a salto, y bueno, y es muy difícil salir de salto también. A ver, ¿cómo es eso? Claro, yo también tuve la experiencia de estar en bandas en salto, o sea, acá cuesta salir, imagínate que siendo del interior. Sí, venir a Portavideo o a otros departamentos. Claro, o sea, no, no, es imposible, es hasta difícil en el mismo departamento, o sea, en salto es difícil el hecho de estar moviéndose ahí. Y entonces, bueno, fue todo un trabajo arduo que tuvimos, bueno, un amigo, bueno, cuando nos enteraron que estaban en la banda, obviamente, yo también quería ir. Me imagino, me imagino. Claro, y vamos a llevar la tabaré, sí, vamos a traer, vamos a llevar, vamos a traer. Y bueno, fueron ahí los que se colgaron como... ¿Y cómo te cayó la idea? ¿De ir a salto? No, de que aparezca una cerveza, o sea... Me encantó, increíble, pero aparte no creí que fuera a quedar tan linda la lata, ¿no? El diseño, todo. El diseño, muy lindo. Me encantó, y después se lo di a mis hijos, y me decían a mis hijos, papá, en tu cara, tienen 30 años y el otro 20, pero no podía creer, no sé. Y además me gusta, me gusta porque va a ir para el Museo de la Tabaré dentro de 50 años. Dentro de 50 años va a ir al Museo de la Tabaré, va a estar la lata, ahí, ¿no? La lata de Don Mostacho, 35 años. A ver si estaba pensando, la veo a ella así, tan joven, ¿no? Sangre nueva, que a vos te hace tanto bien, lo que a vos te hace es gente joven. ¿Te animás a planificar muchos años por delante o no? No, no. Yo planifico a esta altura, sí, este año, y tengo mucha esperanza el año que viene, y hasta, y tengo muchas ganas de seguir 50 años más, pero evidentemente tengo que ser consciente de que, bueno, todo es finito en la vida, y que, no sé, antes no me gustaría hacer el ridículo, no me gustaría hacerlo, y espero que me avisen a tiempo, o si no me quieren avisar, que me prohíban, que me bajen a patadas del escenario. No el público, sino mis queridos compañeros de banda, que me... Ya está, hasta acá llegaste. No, eso no pasa, ¿verdad? Alguno puede decir, ya estás haciendo el ridículo. Sí, no, todos... Siempre hay alguien que nos arruina un rato del día. Yo todavía no tengo la confianza, porque a cada momento no te preocupes que se lo di. No, pero eso está, es interesante eso, que lo digas. Sí, por eso la pandemia a mí me jodió en ese sentido, ¿no? Una cosa es que a los 40, 30, 40 años te interrumpan un proyecto, y otra cosa es que a los 63, como tengo yo, te digan, este año no podés hacer nada. Igual, también, eso para mí, igual es diferente por cómo lo vas viviendo, o sea, yo también, a mi edad, en este momento, tenía como toda esta experiencia así divina y pandemia. O sea, justo ahora. Claro, claro. Claro, es como que entré en la banda así... O sea, fue equitativa, nos pegó a todos, ¿no? Claro, sí, 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 a todos. A veces me quejo y no tengo de nada que apretarme, pero bueno... Igual, está bien, oye, estamos mañana, lo sabemos, ¿viste? Entonces es como que... De todos modos, no lo digo con... A mí la muerte no es algo que me aterrorice, ni nada que se me parezca, ¿eh? Simplemente, no quisiera subirme al escenario, como he visto músicos, por ponerte un ejemplo, Chuck Berry. Buah, bueno, sí. No, esas cosas que vos decís, no, no, alguien tiene que avisarte, que no podés hacer esto, ¿no? Alguien tiene que avisarte que no podés hacer. Ahí tiene que animarse. Sí, 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 sí. Claro, claro, exacto, claro. Este, bueno, y no sabes que la vida es así, en un momento uno empieza a decaer, capaz que yo ya... que sea decaer, pero en un momento que uno ya cayó, y cuando ya caíste, ya está, hay otra gente que hace las cosas mejor y hay que dejar... hay que dejarse de joder y retirárselo. Vos sabés que estamos ya a una hora, una hora ya estamos para que justamente... Yo ya la conozco la canción, ¿eh? No puedo decir nada. Entonces, es que solo quisiera referirme justamente al tema que van a escuchar los seguidores de la banda que están allí, y los que no eran seguidores se engancharon a las 12 va a estar. ¿Dónde la van a poder escuchar? Va a estar en los diferentes dispositivos, y ¿qué podemos decir de País Belleza? A ver, ¿dónde lo vamos a poder escuchar? Lo vamos a poder escuchar en todas las plataformas digitales, a partir de las 12, Spotify, YouTube, no sé cuántas cosas más, yo soy como un poco... No sé con la tecnología muy bien, pero... ¿Y qué podemos generar? Es un rock and roll potente, con muy buenos arreglos, aparecen ahí... Los músicos, a estos músicos que están en la banda, tocan y tocan y sienten la música, además, la sienten. Se comprometen. Hay guitarras muy filosas, los teclados... Leo La Cava, que es el guitarrista, además fue el que hizo la producción musical. O sea que arregló todo el tema, y prácticamente estuvo en el estudio de grabación también con el técnico, diciendo, esto sí, subí, bajá, mové, un ardua labor. Bueno, en una hora nada más, una hora, menos de una hora, ¿podríamos brindar por los 35 años, no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Eh? Yo voy a brindar de acá. Brindemos. Voy a brindar de acá con ustedes. ¿Cómo no? De tal vasito ahí. Por 35 años más. Salud. Por 35 años más. Exacto. Salud. Y salud, gente. Gracias. Salud. Gracias por dejarme estar aquí con ustedes. Salud. 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 Faltaba ese. Qué nivel, ¿eh? Qué nivel. Yo no puedo tomar porque estoy manejando. Ay, no. Bueno. ¿Puedes llevarme una otra? Se fue volando el tiempo. ¿Quedó algo por decir? No, no. No, no.